Hola, buen día, vamos a hacer este ejercicio de dos maneras diferentes una es la tradicional, completando cuadrados, que van a ver que es la más efectiva, por así decirlo y otra, suponiendo cómo es la ecuación de esta parábola y tratando de igualarlo a esto a mí me dice, perdón, parábola no, hipérbola a mí me dicen que es una hipérbola con centro de menos 3, 2 voy a suponer que es de esta forma, x menos menos 3, la coordenada del centro al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos 2, esto acá, al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1 cuidado que no es la única, pero vamos a suponerla así primero, y vemos a qué llegamos yo voy a completar cuadrados acá, aunque tenga el parámetro acá en el medio yo puedo completar cuadrados, no necesito saber el valor de k y después voy a igualar término a término todo ese polinomio bueno, empiezo, agrupo, esto sería completando cuadrados x cuadrado más 3k por x más 2 o menos 2k por y cuadrado más 16y menos 23 igual a 0 tengo que hacer algo que me permita llegar a esta forma bueno, empiezo con los cuadrados, acá pongo x cuadrado más el doble producto de el primero x por el segundo por 3k, pero le tengo que agregar este 2, como siempre más este 3ks que armé ahí al cuadrado, ahí tengo mi trinomio cuadrado perfecto lo resto, ahora 3k sobre 2 al cuadrado y acá voy a hacer lo mismo con la y, primero saco factor común menos 2k o sea que me queda y cuadrado, de acá saco menos 2, me queda menos 8 sobre k porque también saco la k, o sea si yo hago el producto de esto por esto me queda menos por menos más 16, k con k se va y me falta la y, menos 23 bueno, acá también voy a completar cuadrados, así que empiezo con este ahora me queda, el primero más 3k sobre 2 al cuadrado, si, muy bien menos 9k cuadrado sobre 4, no me olvido de esto, menos 2k por completo este trinomio cuadrado perfecto, y cuadrado menos 2 por 4 este 8 lo veo como 2 por 4, sobre k por i, más 4 sobre k al cuadrado menos 4 sobre k al cuadrado esto es mi trinomio cuadrado perfecto, hago la distributiva esto por esto y esto por este término, y me queda x más 3k sobre 2 al cuadrado esto lo dejo para después, menos 2k por i, menos 4 sobre k al cuadrado, todo este trinomio es esto, menos 9k cuadrado sobre 4, menos por menos más, y tengo 4 al cuadrado, 16 por 2, 32k sobre k al cuadrado menos 23 igual a 0, está este, está este término, y está esto, simplifico y ahí voy a tener una ecuación, si, o voy a tener para verificar, no sé si es tanta ecuación, por qué porque si yo ahora miro, x más 3 al cuadrado lo tengo acá, y es este quiere decir que, esto es igual a x menos menos 3 al cuadrado, o sea que, 3k sobre 2 es igual a menos menos 3 entonces, k debe valer 2, despejando de ahí, k vale 2 ya llegué al primer valor, ahora voy a resolver el resto yo tengo el valor de k lo puedo utilizar acá y me queda fíjense 4 sobre k, o sea 4 sobre 2 ¿cuánto sobre 2 es este 2? es todo lo que necesitaba, ya se cumple así que con k igual a 2 a mí me queda x más 3 al cuadrado por esto, ¿eh? menos 4 por y menos 2, que es 4 sobre k al cuadrado, menos k al cuadrado es 4, con 4 se me va y me queda 9 32 sobre k es 16 y menos 23 igual a 0 me piden la forma canónica así que tengo que hallar los semiejes bueno voy a pasar estos términos, os hago la la cuenta, acá me queda 7 menos 23 16 x más 3 al cuadrado menos 4 por y menos 2 al cuadrado menos 16 igual a 0 x más 3 al cuadrado menos 4 por y menos 2 igual a 16 divido todo por 16 y me queda acá un 1 acá 16 y 16 pasado esto en limpio simplifico este 4 con el 16 y me queda x más 3 al cuadrado sobre 16 o sea, 4 al cuadrado menos y menos 2 al cuadrado sobre 4 que salió de simplificar esto 12 al cuadrado igual a 1 esa es la forma canónica de esa hipérbola ¿está? no tengo otra solución acá bueno, vamos a ver cómo hago lo mismo exactamente lo mismo pero partiendo de esta expresión yo se supone que no conozco esto así que acá voy a tener que hacer la suposición de que mi hipérbola tiene eje x después vamos a plantear rápidamente qué pasa si yo cambio los signos pongo negativo este y positivo este bueno acá tenía x más 3 al cuadrado sobre a cuadrado más más no menos y menos 2 al cuadrado desarrollo estos binomios al cuadrado multiplico todo por a cuadrado porque ven que esta x está con coeficiente 1 así que toda la igualdad a ambos miembros la multiplico por a cuadrado y me queda x cuadrado más 6x más 9 menos a cuadrado sobre b cuadrado por y cuadrado igual a a cuadrado igual a 0 para tener algo equivalente a esto y lo ordeno también puedo hacer esta distributiva y me queda x cuadrado más esto por esto sería menos a cuadrado sobre b cuadrado por y cuadrado más 6x esto por esto es más 4 4a cuadrado sobre b cuadrado por y y me queda más 9 menos 4a cuadrado sobre b cuadrado menos a cuadrado igual a 0 pasé este para acá y ahora miro y comparo esta expresión con esta y digo bueno si 3k el término 3k por x corresponde con este me queda que 3k debe ser igual a 6 o sea que k vale 2 si k vale 2 esto vale menos 2k va a ser igual a menos 2 por 2 a menos 4 o sea que este término tiene que ser menos 4 este coeficiente perdón este coeficiente menos 4 me queda menos 4 igual a menos a cuadrado sobre b cuadrado o sea que a cuadrado sobre b cuadrado es 4 y esto aparece acá en varios lados si vamos a ver cuánto valen a y b a ver si nos coinciden con este a y este b reemplazando justo esta fracción acá y acá así que me queda 4 por 4 16 coincide con este fíjense este coincide con este porque a cuadrado sobre b cuadrado es 16 muy bien ahora reemplazo acá de esto voy a sacar una ecuación perdón de que dije mal de que todo esto debe ser igual a menos 23 para que haya una correspondencia entre este polinomio y este puedo sacar el valor de a cuadrado me queda 9 menos 4 por a cuadrado sobre b cuadrado 4 menos a cuadrado igual a menos 23 me queda 9 menos 16 más 23 igual a a cuadrado esto es 32 menos 16 16 es igual a a cuadrado o sea que a vale 4 porque a y b siempre son positivos bueno si a vale 4 de esta ecuación puedo sacar que b vale 2 eso se lo dejo ahí nomás pero es el valor que corresponde y coincide con esto o sea que esta solución es 100% coincidente con esta quiere decir que vamos bien ahora mirando esto yo digo partí de esta suposición pero nadie me dijo que la hipérbola tenía eje x que tenía esta forma podía haber sido una hipérbola así con el centro en menos 3 2 con los ejes que sean y cumplía esta condición y la ecuación no era de este tipo no era esta que pasa si yo planteo eso que el eje vertical la hipérbola sería y menos 2 al cuadrado sobre b cuadrado menos x más 3 al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1 si yo hago este desarrollo el desarrollo de esto como lo hice acá voy a llegar a una ecuación al final después de todo esto se lo dejo para que lo hagan ustedes donde a cuadrado es igual a menos 16 si y no existe un valor de a perteneciente a los reales tal que a cuadrado sea igual a menos 16 así que el único valor de k es 2 y la única ecuación de la hipérbola es 5 bueno hasta el próximo video